Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! 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 Bien, comenzamos el primer bloque de Hi-Tech y el concepto de movilidad sustentable generalmente es algo que creemos que está por venir, pero hoy es una realidad y hay una empresa, Vicky, que está trabajando específicamente en eso. Así es, se trata de Ioki, una empresa alemana y en ella trabaja un rafaelino que se llama Franco Rosso. Bueno, en esta nota nos cuenta todo sobre esta empresa. La compartimos. Mi nombre es Franco Rosso, soy ingeniero industrial, he estudiado aquí en Rafaela y soy también magíster en negocios internacionales por la Hochschule Mainz y actualmente me encuentro trabajando en la firma Ioki, ubicada en la localidad de Frankfurt, Alemania. Ioki es una de las empresas del grupo Deutsche Bahn, que es una startup del grupo que surge hace entre tres y cuatro años con el objetivo de brindar nuevas formas de movilidad a la población, más que nada enfocado en lo que es fortalecer el transporte público a través de nuevos conceptos. Lo que se observa, por lo menos en Alemania y en gran parte de Europa, es que todavía hay una gran utilización del auto privado y en muchos lugares la utilización del transporte público es todavía relativamente baja. Cuando Ioki nace, nace con la idea de revolucionar el transporte público, de generar nuevos conceptos en cuanto al transporte público y el cambio de paradigma fundamental es en donde siempre la gente tuvo que ir hacia el transporte público, hacia un transporte público lineal. Lo que nosotros proponemos en Ioki es un concepto diferente. En lugar de que la gente vaya hacia el transporte público, lo que nosotros proponemos es que el transporte público va hacia la gente. Las nuevas tecnologías son un aspecto fundamental. El core de todo esto pasa por la digitalización del transporte. Nosotros fabricamos y creamos una serie de plataformas que van desde una app para el celular hasta sistemas operativos que se pueden colocar en forma de tablets en los vehículos que realizan este tipo de servicios. Entonces es a través de la digitalización en donde nosotros podemos darle a la gente las opciones de movilidad y de transporte público en el lugar que ellos lo requieren y en el momento que ellos lo requieren. La plataforma más que nada está compuesta por una app para el usuario en donde el usuario puede pedir un vehículo, coloca desde cuál es el inicio del recorrido y el final del recorrido. Inclusive este tipo de trayecto al estar involucrado dentro del transporte público puede ser pagado por ejemplo con la tarjeta SUBE que nosotros conocemos aquí. Es decir que tiene un precio de transporte público también y puede ser solicitado a través de la app y en algunos pocos minutos el vehículo te recoge a ti por tu casa. Y también tiene la característica de ride pooling que es lo que lo hace inclusive eficiente, todos los algoritmos de la plataforma van recolectando todos los pedidos que se van haciendo a través de la app en los diferentes puntos de la ciudad o de la región. Y combina todos estos viajes que tienen un recorrido similar para hacer la máxima utilización del vehículo. Por ejemplo en Alemania hay más de 40 ciudades que ya lo han implementado y en Reino Unido más de 30. Y es algo que se está expandiendo para el sur de Europa también, para países como España, Portugal, Francia, Italia. Y bueno ya hay también otro tipo de ciudades en diferentes partes del mundo como puede ser por ejemplo Medio Oriente o Asia. El transporte público en Latinoamérica tiene todavía mucho margen para ser mejorado y creo que un aspecto fundamental nosotros trabajamos en transporte por carreteras y por calles. En donde por ejemplo en Europa al haber tanta presencia de trenes muchas veces tenemos que combinar y articular el transporte por carretera con el transporte por vías. Pero creo que cuando hablamos puntualmente de Latinoamérica al ser de que prácticamente no hay transporte de trenes y hay solamente transporte por carretera con buses. Entonces siendo inclusive el sector del mundo donde hay mayor cantidad de buses creemos que hay mucho por mejorar y este tipo de soluciones tienen un gran potencial en este sector del mundo. Nosotros diseñamos todas estas plataformas digitales, hacemos todos los análisis previos y funcionamos como una especie de consultoría frente a por ejemplo un gobierno que lo quiere implementar. Pero nosotros no somos quienes probemos los vehículos, entonces digamos que queda un poco en manos del gobierno o del operador de transporte público que vehículos ellos quieren implementar. Nosotros muchas veces obviamente recomendamos que para crear una solución integral en cuanto a movilidad sustentable utilizar este tipo de plataformas digitales y este servicio de transporte bajo demanda, sino también la utilización de vehículos eléctricos. Nuestra plataforma de transporte bajo demanda, es decir, donde el usuario en su casa a través de la app pide un vehículo de transporte público que lo vaya a recoger a su casa, nuestra plataforma está lista ya para ser utilizado con vehículos autónomos. De hecho ya lo hemos implementado en una localidad en Alemania y estamos en las próximas semanas, próximos meses lanzando el segundo proyecto piloto con vehículos autónomos. Bueno, obviamente muchísimas gracias Hiteki por haberme dado la posibilidad de contarles un poco de lo que hacemos en IOKI. Y bueno, obviamente quedo a disposición para continuar hablando en el futuro que al ritmo que vienen las tecnologías seguramente tengamos muchas nuevas cosas para contar también. Prevengamos la segunda ola, usemos mascarilla correctamente, mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados, respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia Bien, continuamos en Hiteki, gracias Franco por compartir con nosotros tu trabajo y esperemos que estos servicios de movilidad sean realmente inteligentes, Vicky. Sí, así es. Y bueno, una vez más la tecnología va a jugar un rol fundamental en esto. Bien, bloque número 2 de Hiteki, vamos a hablar de seguridad informática porque desde Odila, Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, se está llevando adelante una interesante campaña. Exacto, se trata de la campaña Cortemos con el Fraude, que tiene que ver con usuarios y empresas de home banking. Sobre esto nos cuenta mucho más nuestro especialista en estos temas, Maximiliano Macedo, integrante de Odila. Lo vemos. Muy buenas para todos, mi nombre es Maximiliano Macedo, soy uno de los integrantes de Odila y hoy vengo a presentarles un poco la campaña que estamos difundiendo sobre la prevención y también algunas medidas que tenemos para tratar de combatir todas las estafas virtuales y nuevos fraudes que están ocurriendo hoy en día a través del teléfono y a través de internet. Odila es el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, que bueno, se fundó en el 2014 a partir de una iniciativa de Marcelo Temperini, donde nos invitó a participar a Cristian Borghelo y bueno, a mí, en el proyecto de tratar de medir un poco la problemática de los delitos informáticos en Latinoamérica, ya que no había cifras claras. Después de varios años, ya más llevamos siete años, pudimos concluir que ocho de cada diez delitos, informáticos no se denuncian y hay múltiples causas, como por ejemplo que la gente no sabe dónde ir a denunciar, como por ejemplo también que la gente no confía en la justicia o también porque se sienten culpables de poder haber caído en esa trampa, en esa estafa, como la campaña que estamos abordando ahora y por eso se sienten culpables y no denuncian y se hacen cargo muchas veces de la deuda. Bueno, la campaña Cortemos con el Fraude tiene dos públicos, uno es los bancos y el otro es las personas, los clientes de los bancos, donde básicamente a las personas les brindamos recomendaciones a la hora de poder operar con estos sistemas y a los bancos les brindamos, le pedimos básicamente algunas medidas que puedan tener para prevenir que no ocurran este tipo de delitos y estafas. Bueno, muchas de las estafas ocurren a través de redes sociales, principalmente porque la gente llama al banco pidiendo información o tratando de denunciar este delito que le ocurrió, esta estafa virtual que le hicieron y lo que hace es googlear y lo primero que aparece es quizás una red social del nombre del banco o algún Facebook o un Instagram o le escribe a Múltiplo el Facebook y el Instagram y el que más rápido le responde muchas veces suele ser el delincuente, que lo que hacen es robar la imagen del banco, poner su nombre más o menos similar y tratar de darle respuesta y atención a las víctimas. Pero la persona está hablando no con la cuenta oficial del banco, sino con un delincuente. Por lo tanto, toda la información que pase puede llegar incluso a ser estafada dos veces. Yendo a las aplicaciones, más que nada el consejo para los usuarios es tratar de descargar siempre la aplicación oficial. Podemos ir a la página oficial del banco o buscar dentro de la tienda de aplicaciones la aplicación, revisar los comentarios, revisar la calificación, cuántas estrelleras tiene, revisar si realmente es el banco el que la subió, y de tener mucha precaución al elegir la contraseña. Tratar de que la contraseña sea una contraseña que no utilicemos en otro servicio, que cumpla con todas las características, números, letras, mayúsculas y minúsculas, y tratar de ir cambiándola cada cierto tiempo. Utilicen el home banking siempre en dispositivos que sean confiables, o en su computadora o en su celular. Traten de no ingresar en computadora de tercero, porque pueden tener algún tipo de software que registra las contraseñas y las teclas que realizamos, y de esa manera podríamos estar comprometiendo nuestra cuenta de home banking, en este caso, y podiendo dar acceso a un tercero para que la mal utilicen. Nosotros para identificarnos con un sistema tenemos varias posibilidades. Una es algo que sabemos, que son los usuarios y la contraseña. Otra es algo que tenemos, que es la tarjeta, por ejemplo, la tarjeta de débito o de crédito. Y lo otro es algo que somos, que es toda la cuestión relacionada a la biometría. Dentro de lo que es biometría, lo más difundido es la huella digital y nuestro rostro. Hoy en día muchísimos bancos ya tienen implementado dentro de sus aplicaciones estas medidas, y realmente creemos que son muy buenas. Así que creemos y alentamos a que las utilicen, que tengan siempre sus celulares bloqueados con algún tipo de medida. La más segura hoy en día sigue siendo la contraseña. Bueno, gracias, Jaiteki, por la invitación y por seguir formando parte ante cualquier incidente que tengan. Que anoten todo lo que les pasó, que realicen la denuncia en el banco, que realicen la denuncia en las fiscalías. Nosotros ahí en el sitio les ponemos los responsables también de los bancos para que puedan acudir en el caso que sufran algún incidente. Y bueno, si nos pasa, traten de reclamar y no se queden callados. ¡Gracias! 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 Bien, continuamos en Hightech y gracias Maxi por compartir con nosotros tus consejos para el uso inteligente de los datos. Y vamos a presentar ahora una de las secciones que más nos gustan, Vicky. ¿Cuál es? Así es, Mati. Llega Mundo Techie. La sección en la que te vas a enterar de todas las novedades tecnológicas que querés conocer. Lo último, lo que está en la actualidad en la agenda. Allí, allí tenés que buscarlo en Mundo Techie. Lo vemos y si te parece, Mati, después te cuento qué es lo que más me gustó. Anabel Cisneros, ingeniera en telecomunicaciones, se convirtió en la primera mujer en ser directora de ARSAT, dando un paso importante en lo que respecta a la reducción de desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito de la administración nacional. En diálogo con BAE Negocios, Cisneros afirmó que celebra esta lucha por mejorar este tipo de condiciones y con su ingreso al directorio se contribuyó al lanzamiento de dos proyectos que aporten a la causa. El programa de Género y Tecnología de ARSAT para consolidar y generar nuevas propuestas que contribuyan a achicar la brecha de género y el Centro de Géneros en Tecnología que junto a la Secretaría de Innovación Pública lanzaron para establecer alianzas con empresas privadas del sector de la información y la comunicación. Este centro llevará a cabo acciones y programas que fomenten las perspectivas de género en las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación. Se busca modificar la realidad sobre la participación de las mujeres en tecnología, dado que, América Latina, solo el 31% de las personas con títulos profesionales en formación científica y tecnológica son mujeres, mientras que, tan solo el 22% trabajan en esta clase de ámbitos. Fuente va en negocios. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe, provincia. El automóvil chino que causó un dolor de cabeza a Elon Musk se convirtió en el coche eléctrico más vendido del mundo, inclusive por encima de los diversos modelos producidos por Tesla, la marca líder en todo el planeta respecto de esta clase de vehículos. En enero se publicaron los resultados. Se vendieron más de 36.000 unidades, ubicando por debajo a los Teslas Model, los cuales comercializaron entre 13.700 y 21.500 ejemplares. El vehículo chino es producto de la asociación entre las compañías Cycle Motor, Bulling Motors y el fabricante estadounidense General Motors. Más conocido como simplemente Bulling, este automóvil se vende en China por 28.800 yuanes, 4.500 dólares, alcanza una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y posee una batería que permite una circulación de 170 kilómetros. Con tan solo 2,90 metros de largo, 1,49 metros de ancho y 1,62 metros de alto y un peso de 650 kilogramos, las características más destacables del mismo son la facilidad para estacionarlo, su amplio rango de autonomía y el diseño juvenil económico en relación con otros coches eléctricos. Fue lanzado el verano pasado y aunque ha sido un completo éxito, solamente se vende en China, aunque se evalúa que eventualmente pueda llegar a otros mercados, pero en Estados Unidos, la tierra de Tesla, no será una prioridad en la cual se lo comercialice. Lo llamativo del Bulling es que la mayoría de los compradores son residentes de ciudades y pueblos pequeños, siendo jóvenes menores de 30 años el target principal que los adquiere, de los cuales el 60% son mujeres. Fuente TN. Fuente TN. Fuente TN. Fuente TN. Fuente TN. Gracias por ver el video. TCL diseñó un smartphone Fold Roll que se dobla y enrolla, alcanzando las 10 pulgadas al ser desplegado en su totalidad. Las pantallas plegables en los smartphones es una alternativa que está dando que hablar. En 2019, Samsung presentó el Galaxy Fold dando el puntapié inicial al desarrollo de esta clase de dispositivos. También lo hizo con su modelo Galaxy Z Flip, lo que llevó a otras marcas como Motorola, Huawei y Xiaomi a experimentar en esta clase de celulares. Motorola presentó el Razer. Huawei hizo lo propio con el Mate X y Mate X2, mientras que Xiaomi sorprendió con el novedoso Mi Mix Fold. La compañía Oppo utiliza el diseño flexible para enrollar hacia adentro, envolviendo y protegiendo el panel. Para la creación de este dispositivo, Oppo utiliza la tecnología brindada por TCL y buscan, en conjunto, ir más allá con la oferta de estos productos, buscando que los smartphones plegables superen las 8 pulgadas ofrecidas en el mercado y alcancen las 10 pulgadas sin necesidad de agrandar las tapas del teléfono, dado que las 2 pulgadas restantes salen desde adentro. Es un proyecto ambicioso en el que TCL afirma que hay que tener cautela. Faltan años para hacerlos realidad porque resta por definir, entre otras cuestiones, cómo proteger la pantalla, ya que al tener un diseño externo estaría constantemente expuesta a cualquier tipo de daño. Fuente, La Nación. The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos de este impresionante mundo, Teki. ¿Cuántas notas interesantes, Vicky? Bueno, creo que con esta tecnología los smartphones van a venir cada vez con pantallas más grandes, ¿o no? Sí, tal cual. Y bueno, también mandamos nuestras felicitaciones a la nueva directora de ARSAT, esta empresa argentina que es un orgullo para todo el país. Bien, y que Elon Musk se tome una aspirina porque los chinos se vienen con todo, ¿eh? Y le van a ofrecer competencia en todos los ámbitos que se lo propongan. Así es, Mati. Bueno, si te parece, vamos a una pausa y después seguimos. Electroinsumos Sociedad Anónima Importadores directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini, 1089 Teléfono 506-416 Rafaela Prevengamos la segunda ola Usemos mascarilla correctamente Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados Respetemos la distancia social Y lavémonos las manos con frecuencia Santa Fe Provincia Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bueno, muy bien, amigos techis, estamos llegando al final de nuestro programa Recuerden que tienen que ver las perlitas porque el programa de hoy realmente ha sido... Señora, señor, para la joda Muchas perlitas Muchas perlitas Dejame mandarle un saludo muy grande a mi amigo Ariel Ingaramo de la localidad de Vila, provincia de Santa Fe Que siempre ve el programa, siempre me hace comentarios acerca del programa Así que abrazo grande para él Bueno, y también les mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Mendoza En especial a nuestros amigos de Giramundo Bueno, muy bien, como siempre les decimos La tecnología es importante Pero no es todo Hay que hacer un combo con la vida ¿Para qué, Vicky? Para ser un poco más felices Nosotros nos despedimos Hasta la próxima semana Esto fue... ¡Hiteki! 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 un show, boluda. ¿Él tendréis tener un canal de YouTube? ¿Se está terminando la batería de voz? Pum, 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 pum. Nada, nada, el piñe. Lo suelo todavía. Cortemos con el faule. Observatorio Vicky. Pizza, las empanadas, las gaseosas. Tenía el estómago vacío. No estamos para, boludas. Pum, 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 pum. Numeral, gracias por venir. Seguimos en Radio Rivadavia. Realmente inteligentes. Código Marce. ¿Te puedes suscribir? Firmar el 08, el auto. ¿Tenés un segundo o te lo... Ah, ah, perfecto. ¿Por qué? ¿Testimonio? ¿Testimonio de qué? Así es, uno deje. Hasta que empezamos a sacar los perros del programa. Es un programa de mascota después. ¿Está siendo el Joker? Pum, 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 pum. Una producción de Multimedio GS L parad botanálica. Música Cum. Há. 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 ¡Gracias!